Como pecata minuta, calificó al líder de Morena en Michoacán, Sergio Pimentel Mendoza, el reembolso de recursos del Congreso local que podrían haber solicitado diputados emanados de este partido político, al señalar que espera conocer el monto que pidieron legisladores de otras extracciones partidistas. Descartó minimizar lo ocurrido con los morenistas, pero señaló. Lo que sí puedo decir es que, de ser cierto, es pecata minuta, porque quiero ver lo que hacen los diputados de otros partidos, y quiero que abramos esa oficina y que se hagan la transparencia todos los diputados, a ver quién pide más, a ver quién roba, a ver quién realmente está sacando ganancias del Congreso local. Sería muy bonito saberlo. Yo no sé si alguien roba, pero si hay elementos para decir que Morena está haciendo algo indebido, me gustaría saber de todos los partidos y quién realmente se está beneficiando del Congreso local y de los recursos de la gente que se están manejando ahí. En rueda de prensa, el líder parlamentario Fermín Bernabé Baena, dijo estar a la espera de que la Secretaría de Finanzas rinda un informe completo de los diputados de todos los partidos que han solicitado reembolso de recursos, pero al referirse a su caso específico, en el que pidió el reintegro de 13.466 pesos, argumentó que hizo uso de la partida que dispone la Junta de Coordinación Política para gastos administrativos. El asunto de los reembolsos, el asunto que tiene la Junta de Coordinación Política, yo me junto con los diputados de la fracción parlamentaria, y hay ese pequeño recurso para hacer frente a esos gastos, hay que dejarlo muy claro ese asunto, porque luego se ve, dice, hasta el presidente está tomando dinero mal habido, es un recurso que se tiene para hacer frente a las reuniones que tenemos con la Junta de Coordinación Política y eso lo tenían de los que me han antecedido, no solamente es de que, o que llego yo, tienen ese pequeño recurso. Sobre el tema, el dirigente de Morena aseguró conocer la situación específica que enfrenta cada uno de los integrantes de la fracción parlamentaria en este tema, pero aclaró que la determinación final la tomará la Comisión de Buen Gobierno, que se instalará este miércoles en Michoacán con cinco casos. En el partido lo pusimos en la Comisión de Buen Gobierno, para contestar puntualmente a tu pregunta, sí, nosotros ya sabemos qué diputados de nosotros pidieron, qué pidieron, cuánto pidieron, cuándo lo pidieron, cómo lo pidieron, y lo estamos manejando a través de la Comisión de Buen Gobierno. De hecho, somos el único partido político en Michoacán que sabe esas cosas, los otros seguramente no lo saben. De acuerdo a los documentos en poder de este medio de comunicación, las diputadas Teresa López Hernández y Mayela Salasáenz solicitaron la compra de un boleto para viajar a China, así como el pago de gastos de hospedaje. Cristina Portillo Ayala solicitó 40 mil pesos para comprar 2 mil juguetes y otra cantidad igual para apoyar una operación, mientras Antonio Madriz Estrada pidió 77 mil 906 pesos. El diputado del Partido del Trabajo, Baltasar Gaona García, pidió el reembolso de 49 mil 773 pesos, 20 mil pesos para un médico particular, 29 mil 589 pesos para surtidora barrotero y 184 pesos para el pago de un VIPS. Reportaron para Noticiero Michoacano, Erick Martínez, camarógrafo, Verónica García, reportera.